¡Entra en el mundo! ¡Ven a la OK! Quiero jugar por la noche, quiero jugar por el día Quiero jugar, tú lo sabes, no pierdas el ritmo y saltar con alegría Jugando al escondite o saltando a la comba, vestiendo a mis muñecas o en camión Usando maquinitas, al sol como a la sombra, usando siempre mi imaginación Quiero jugar por la noche, quiero jugar por el día Quiero jugar, tú lo sabes, no pierdas el ritmo y saltar con alegría Jugando con mis papis, que son muy divertidos, jugando con mi abuelo al domino Y así todos los días, me busco a mis amigos y somos el equipo campeón Quiero jugar por la noche, quiero jugar por el día Quiero jugar, tú lo sabes, no pierdas el ritmo y saltar con alegría Pongo mil disfraces, o busco una pelota, o saco a los juguetes del cajón Si nieva hago muñecos, si hace calor me brota, me hago una batalla y chapuzón Quiero jugar por la noche, quiero jugar por el día Quiero jugar, tú lo sabes, no pierdas el ritmo y saltar con alegría Quiero jugar, tú lo sabes, no pierdas el ritmo y saltar con alegría Quiero jugar por la noche, quiero jugar Quiero, quiero jugar, tú lo sabes, no pierdas el ritmo y saltar con alegría ¡Entra en el mundo de la Roquey!